Mi padrino es más héroe que Pedro Infante Y mucho más guapo Ay, si tan solo se dejara el bigote ¿Qué haces en mi cuarto, Montefona? Ay, discúlpeme, señorita Fernanda Me olvidé que este ya no era mi dormitorio Por eso entré sin tocar, por costumbre Bueno, puedes acostúbrate, mamita Porque este ya no es tu cuarto Y nosotros tampoco somos tu familia Entiéndelo Sí, señorita Fernanda Ay, ay, ay Están juntitas A ver, para sacárles una foto, para subirla al Face A ver, díganme chiquitingo A ver, chí Joel O te vas desde mi cuarto O te empujo a la escalera No, seguías capaz No soportarías vivir sin mí Ya, 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 también, también Ya, ya, me voy Pero antes, este Hemos cerrado un favorcito ¿Podrías bajar para conversar algo muy importante? Joel, no puedo salir Estoy trabajando Ah, pero me tenés un floro, pe Mira, ya va a ser hora de lonche ya ¿Ah? Fácil te vas a comprar pan, no sé O falta algo en la dispensa ¿No? Mira, mamá ¿Ah? Todos te creen a ti ¿No? 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 ¡Váyanse de mi cuarto! Que bueno que pudiste salir Joel, si he salido es porque necesitamos hablar Eh, sí, 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 claro Claro, lo sé Por eso te pedí que bajaras Monserrat Yo sé que estás molesta conmigo Porque no te salvé del incendio Pero quiero que sepas que a partir de ahora Voy a estar más pendiente de ti Joel Sí Esto no puede seguir Sí, sí, sí Sé que no podemos seguir así peleando No No me estás entendiendo Ya no quiero ser tu enamorada ¿Ya no quieres ser mi enamorada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te salvé? Sí Sí, por eso Porque no me salvaste No me salvaste las dos veces que estuve en peligro de muerte ¿Por eso te puedes ser tan importante? No me cuidaste No me protegiste Y a mí me gustan los hombres que me hacen sentir segura ¿Mi viejo te hace sentir segura? ¿Estás terminando conmigo porque no soy como mi viejo? Qué duro, ¿eh? No me esperaba esto Lo siento, Joel De verdad Bueno, eso era lo que tenía que decirte Ahora tengo que regresar a mi trabajo Vamos a rato No, no lo hagas más difícil, por favor Pero vamos a rato Todo estaba tan bien Tic, tic, tac Tic, tic, tac Lo siento, Joel Pero nuestros corazones Ya no hacen tic, tic, tac Al mismo tiempo ¿Quieres amistarte con Monserrat? Cintura ¿Pero por qué? Lucha, ¿te parece poco Haberle mandado a la jauría y amenazarla con un fierro caliente? Ah, bueno, sí ¿Tú sabes cómo soy yo? Soy una mujer de arrebatos Yo pensaba que entre tú y ella había... Que me escuchen No le tengo miedo a nadie Padrío Estoy enamorada de usted Y voy a luchar por su amor Reina, jamás habrá algo entre Monserrat y yo Te lo juro Y yo te creo Por eso quería hablar con la muchachita Para decirle que Desde ahora en adelante Vamos a tener una buena relación De madrina y ahijada ¿En serio? Lucho, me ofende tu duda Perdón, perdón, Renita Ya, perdonaba Bueno ¿Y qué te parece que Así como primer paso De nuestro amistad definitivo ¿Nos perdemos por ahí? ¿Por ahí? Con un hotel cielo me conformo Espero que Joel siga pensando Que soy bien buena después de esto ¿Problemas? Ay, señor Peter, si le contara Cuéntame Es que es algo muy personal Ah, entiendo Aunque... ¿Sí? No, mejor no Ah, entiendo tu reserva Pero necesito contárselo a alguien Entonces cuéntamelo a mí No, mejor no Pero, ¿por qué no quieres compartir tu secreto conmigo? Bueno, podría Sí, escucho Aunque prefiero contárselo a una mujer A los chismosos no se le puede dejar con las ganas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.